Una persona tenía una enfermedad muy grave, él se fue a médicos muy buenos y ellos curaron el Corán del 93% y quiere decir que tiene que venir a cada medio año y chequear, él se fue una vez, se dio regula, y otra vez, otra vez se dio, y todos esos medio años, ellos arreglaron que necesitan arreglar y después ahorita están bien. Esta pregunta es, si él puede, puede, o debe, o mejor que no, otra cosa, de hacer su dato de allá. ¿Por el 93%? Hasta que esté al 100%, hasta que esté curado al 100%. Yo no puedo decir fuerte, agradable, o razonable, o aceptable, o es mejor de no hacer. Entonces, ahorita, él necesita esperar hasta detener el corazón de 100%. Ahí va a ser el dato. Si él, de todo modo, quiere hacer el dato de ahí, tiene motivo para hacerlo, en ese caso, él puede ser, no hay un problema, para hacerlo chiquito, chiquito, con la familia, con poquita gente, y no hacer publicación, porque ese es el asunto, cuando no terminó con todos, nosotros no queremos despertar ojos de no necesita despertar. Este es el motivo. Yo conozco un jajá muy grande en el S.I.S.E., que pidió a muchas personas de no hacer su dato de allá. Así pidió. ¿Afrido a 6%? Correcto, no. 100%. También. Muy bonita la pregunta. También, 100%, hacerlo discreto. Con altamente. Con altamente. Con altamente. Ciertamente. La catedral. No hace lo publicación muy grande en lo nada, hacer lo la cosa. Bien. Es correcto. Y en altamente. Es lo que dijo, todo un jajá muy grande en que contó esta historia. Hay una persona desde el presidente del Mundial, del S.T.C., Él no tiene hijos. Él ayudó para tener hijos. Él se fue un jajam grande y pidió el barajá. El barajá de todas estas personas que no tienen hijos para tener hijos. El otro jajam dijo, yo voy a dar barajá, pero no necesito saber de la mayoría de ellos tiene culpa. Ellos culpables. ¿Qué culpables tiene? Me dijo, porque ellos hicieron o boda muy, muy famosa, muy fuerte, muy grande, no es común. O, ellos cuando casaron, persona casa con casa, ¿cuánto necesita persona pareja para vivir? Doscientos metros, trescientos metros. Si esa persona tenía de dos mil metros. Dos mil metros, toda la gente pregunta, ¿para qué necesita dos mil metros si es solamente... para el jajam? Que hace barajá de no tener hijos. Estos son dos motivos de los hijos. El presidente de esta organización dijo, ¿qué tiene que ver? Se fue, tiene una lista de todos los que no tienen hijos de Israel, también de Estados Unidos. Cuando hizo la lista, checó, regresó después dos semanas y dijo al jajam, tiene razón. Casi todos, este es el motivo. Este es el motivo. Esta cosa no es la cosa chiquita para hacerla cosa más... ...betseño. Ahorita otra cosa que yo quería decir es... Es que vino una persona hoy y hablo contra un jajam del famoso derecho de Israel. Ok, hay dos opiniones, hay dos partidos, uno contra uno. El problema es, con el jajam, que yo conocía este jajam. También yo hablo con él en Torah, yo tenía conexión. Es un jajam grande. Y yo conocía él. Yo digo, ¿usted señor tiene error? ¿Qué tiene que ver los partidos políticos? Con todo él. Es un jajam muy grande. Muy. Y yo conocía él bien, bien. Yo no hablo porque escuché. Yo hablo con él. Es un jajam muy fuerte, muy. Y el jajam, increíble el jajam. ¿Cómo? Una vez escuchó una drashah de él. Este drashah no puede decir otra persona que está... Y la llamaba en regular. Es un jajam grande. Y yo sabía también la historia sobre él. Años y años y años tenía sedarín de ocho horas. ¿Qué quiere decir, persona? ¿Cómo usted? Dijo, bueno, sí, está en todos lados escrito así. Yo pienso igual como todos. Eso no tiene que ver. Hay dos cosas diferentes. Hay cosas... Hay cosas... Hay cosas... De partidos. Políticos. Hay dos cosas diferentes. No. Ahora, con ese uno, la persona hace como él hizo. Él hizo sin cuenna. Pero hizo con cuenna. Es depresión o un jajam. Está escrito en el chuchón arruz, en el chuchón arruz, en el chuchón arruz, en el chuchón arruz, dice esta persona no tiene chile del mundo. ¿Qué? ¿Qué? No hay. ¿Quién los genes con la mamá? ¿Traducir la palabra, Charlie? ¿Traducir? No tiene parte en el mundo venidero. ¿Mundo qué? Venidero. ¿Venidero? ¿Así dice? En la mamá. Todos saben que es la mamá. Cuidado, cuidado. Así está escrito. Yo leo adentro, yo no se da. Dijo, no hay gene con la mamá. No hablamos sobre el castigo chiquitito. Este hasta ahí llegó el asunto. Entonces David, cuidado, cuidado. No mete con todos. Un castigo a todos habla, todos hace que quiere. Nosotros respetamos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!